Estamos de nuevo con el sistema PAN y después con los senadores y llegamos a la conclusión que el PAN siempre ha mantenido una línea que necesitamos un verdadero fiscal que verdaderamente vea por el ciudadano y que no vea por el poder. En la historia moderna del país hemos visto una procuraduría que lo único que ha hecho es ver por el poder y no ver por el ciudadano. La columna vertebral del cambio en justicia tiene que ser el fiscal y tiene que ser un fiscal que no sea un fiscal carnal. Por eso decidimos no acompañar, votar en contra de la lista porque no podríamos, sabemos que en la lista vienen los tres nombres que el presidente dijo desde inclusive antes de su campaña y estamos completamente seguros que es la misma lista que va a regresar a la terna, entonces no podríamos acompañarlos ni en esta lista de los 10 ni en la terna que vayan a presentar más adelante. ¿Se van a votar en bloque senador o les permitirán que voten en conciencia a los senadores del PAN? No, hay un consenso unánime por todos los senadores que tenemos que ir en contra por ir en una congruencia, inclusive las organizaciones civiles nos han dicho que se alejaron del proceso porque vieron que no había, que lo que había era solamente una simulación. ¿Será de procedimiento o permite que si el senado no tiene acuerdos para remitir a esta lista el presidente mande su terna? ¿Eso es lo que veremos? No necesariamente, si no manda las dos terceras partes el presidente puede poner un fiscal provisional en lo que sea y los acuerdos para que haya las dos terceras partes. ¿Quedaría a Gertz ahorita de lo que son funciones? ¿Quedaría a Gertz? Que inclusive les puedo decir que Gertz Manero para un servidor cumple una gran cantidad de requisitos, desgraciadamente hay un vicio de origen que es el que lo está proponiendo el presidente de la república. ¿Por qué incluso Gertz puede funcionar en la administración del PAN? Inclusive con Vicente Fox, pero eso no quita que tenga un acercamiento y eso es lo que fue el consenso de todo el grupo. Y aparte, si diríamos, nosotros pensábamos ir quizá con algún ciudadano que fuera parte de esto en estos diez nombres, pero cuando iban a regresar los nombres por parte del Ejecutivo iban a venir solamente los tres nombres que él ya dijo, inclusive antes de empezar campaña. Estamos a la orden. ¿Y en el otro tema de la comparecencia no les han dicho si se va a reponer la del gabinete? Desgraciadamente no, no hemos tenido ningún acercamiento. Nos han dicho que solamente se había aplazado y francamente sí vemos una falta de seriedad total por parte de estos tres funcionarios y que yo creo que el presidente debería analizarlos profundamente y pedirles cuentas, no por nosotros, sino por los ciudadanos que han sido afectados por unas malas decisiones y una falta de aptitud para el cargo. En el año publica que hay militares involucrados en el tema de huachicoleo que por lo menos fueron omisos en investigar y permitían que hubiera tomas clandestinas. Es de los temas que tiene que aclarar el gabinete energético. Precisamente por eso, por estas dudas que tenemos, esta incertidumbre que tenemos, necesitamos un fiscal que sea un fiscal de la de veras, que no sea solamente un cambio de uniforme, sino que sea un fiscal que este fiscal, que va a nombrar inclusive al fiscal anticorrupción, al fiscal de delitos electorales, un fiscal que tenga todo este consenso ciudadano y que sea una persona que venga de afuera y que tenga este apoyo. Para este tipo de decisiones, como estas especulaciones que hay por el tema de que si hay gente metida en un accidente, o si no es accidente o fue un atentado, o si fue un tema, por ejemplo, si el ejército está metido o no, necesitamos un fiscal que verdaderamente vea por los ciudadanos. ¿Y el homenaje nacional de Moreno Valle que dijeron que cuando regresaran iba a la reunión? Sí, miren, en la Junta de la Coerción Política yo les pedí que nos esperaran, el senador que quedó de suplente de Rafa, Roberto Moya, nos pidió que nos esperáramos, porque yo quisiera que estuvieran los padres de nuestro ex coordinador para que nos acompañaran en esto y ahorita están en imposibilidad de venir, por eso nos estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. ¿El senador su opinión? ¿Alista y todo esto? Bueno, porque estábamos pensando que podía haber un proceso que podía llegar una cantidad de ciudadanos que puedan tenerlo y para ellos que sí se les abrió el espacio y lo que estamos viendo, por supuesto que si el presidente de la República no manda en estos 10 nombres, no manda a los tres que ya sabemos que va a mandar, por supuesto que podríamos evaluar y ir a favor. Pero también la ley permite al presidente que si ustedes no mandan la lista, pues él mande su término. Él pone un propondión provisional, sí. No entiendo cuál sería el objetivo, al final el presidente tiene la facultad de... No podemos avalar un fiscal que dicen que va a ser un fiscal independiente, cuando francamente sí tiene una dependencia total y absoluta del presidente de la República. Gracias. Gracias.